Para aliviar el grave problema de congestionamiento de vehículos que se genera en el Puente Virú, la Municipalidad Provincial de dicha jurisdicción y la APTCH, Asociación de Agricultores Exportadores Propietarios de Terrenos de Chavimochic, firmaron un importante convenio para la construcción del Puente La Gloria, el mismo que con la colocación de la primera piedra se dio inicio a su ejecución. Como el Puente Virú va a entrar en su construcción definitiva, no tenemos un puente alterno para hacerlo. Entonces celebramos por eso con el alcalde, las empresas de la APTCH, un convenio para poder hacer este puente. Con este Puente La Gloria vamos a impactar de manera positiva en la productividad que requerimos para la continuidad de las operaciones de toda la región. Esta obra se ejecuta con una inversión de 941.677 soles, monto asumido por las empresas agroindustriales que integran la APTCH. Esta empresa que va a ser el Puente tiene toda la experiencia para garantizar que este Puente La Gloria tenga la tecnología que nos permita lograr el tránsito adecuado y también hacer frente a la avenida de agua con la presión que se da cuando tenemos el fenómeno del niño. La obra fue licitada por la misma APTCH y lo ejecuta la empresa contratista Grupo Montegrande. La construcción tiene un plazo de ejecución de 90 días. Este puente alterno tendrá infraestructura definitiva. Venimos a desarrollar este proyecto que es financiado por el APTCH. Tiene un desarrollo de 90 días. Más o menos a mediados de diciembre se está entregando esta obra para operatividad de todo el pueblo viruñero. De esta manera, la sinergia entre autoridades y empresa privada hacen posible que este tipo de proyectos se hagan realidad para beneficio de la población.